Bienvenidos al primer capítulo del programa Crimiadictos, un programa que fija su infrarrojo en la investigación criminal, el primer programa, el único programa dedicado a la criminalística en el Perú. En este primer capítulo vamos a desarrollar numerosos temas, principalmente el tema que ustedes están visualizando en la descripción de esta transmisión en tiempo real en vivo y en directo, cómo examinar manchas de sangre y huellas en la escena del crimen. A lo largo de estos capítulos de la primera temporada vamos a entrevistar a peritos criminalistas, a peritos dactiloscópicos, a peritos en diversas especialidades vinculadas al mundo de las ciencias forenses, con la ayuda por supuesto de cada uno de ustedes que van a consignar sus comentarios, sus apreciaciones, sus preguntas a través de la caja de comentarios de esta transmisión. Yo soy Francisco Chiquicayate y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al primer episodio de Crimiadictos, un programa pensado para mejorar, sofisticar la investigación criminal de todos nuestros operadores de justicia. Hoy, en esta primera edición, me complace presentar al doctor José Luis Pacheco de la Cruz, perito en medicina forense y criminalística, reconocido nacional e internacionalmente por sus grandes pergaminos y por sus clases magistrales, por supuesto, dictadas aquí en LP Pasión por el Derecho. Les doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Les pido que compartan esa transmisión en tiempo real. Hoy lo que vamos a hacer es reproducir lo que los criminalistas hacen, los procedimientos que ejecutan en la escena del crimen, en tiempo real, en vivo y en directo. Doctor José Luis Pacheco de la Cruz, bienvenido a la tribuna de entrevistas de Crimiadictos. Muchas gracias, estimado Francisco. Gracias al comité organizador de LP Pasión por el Derecho. Gracias a todo el equipo técnico de producción que nos está acompañando el día de hoy. Y también gracias a todos los interesados en conocer un poco más sobre la criminalística y las ciencias forenses, labor que desarrollamos día a día en nuestro medio. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión virtual. Vamos a comenzar, doctor, precisando qué es un perito en criminalística. Yo estoy completamente seguro que muchas de las personas que están conectándose a esta transmisión en tiempo real se deben estar formulando esa misma inquietud debido a las populares series hollywoodenses anglosajonas norteamericanas que nos pintan un perfil del profesional en criminalística. Debido a eso muchos jóvenes sienten esa atracción por las tareas que realiza un perito en criminalística. ¿Podría definirnos de qué tarea se encarga un perito especializado en criminalística en el Perú? La criminalística es una ciencia y como ciencia requiere el conocimiento de otras ciencias más y también de algunas disciplinas forenses. Por lo tanto, los que realizamos la labor científico forense aportamos nuestros conocimientos a la criminalística. Aquí hay una diversidad de profesionales que guardan relación con este trabajo actualizado. Le menciono uno, Francisco. Tenemos al perito en biología, tenemos al perito en medicina, tenemos al perito en química, tenemos al perito en física, etc. Hay muchos peritos que para ser primero considerados peritos primero tuvieron que realizar estudios universitarios escolarizados en biología, en medicina, en odontología, en química, física, etc. Eso es respecto a las ciencias forenses. Pero también hay otros peritos de criminalística en nuestro país que, por ejemplo, han desarrollado una especialización en grafotecnia, en balística, en dactiloscopía, en fotografía. Miren, hablar de un perito de criminalística es hablar de un profesional, de un... Es un experto. Es un experto. Está acreditado para este tipo de trabajo que se hace en nuestro país cuando hay una investigación de por medio. Si tuviéramos que buscarle un sinónimo al perito, podríamos denominarlo un experto en determinada materia. ¿Es así como se debe contemplar un perito en determinada especialidad? Sí. Etimológicamente la palabra perito proviene de peritus, de experto, de conocedor, de docto. Por lo tanto, si uno escucha a un perito en criminalística, tendríamos que ver primero que el perito de criminalística, vuelvo a repetir, estimado Francisco, en nuestro país, porque sabes que en otro país es diferente, en nuestro país, ver si tiene un título profesional o si no tiene un título profesional. No todo perito en criminalística es, por ejemplo, un biólogo, no necesariamente es un médico, un químico, un odontólogo. Puede ser que sea uno de los otros peritos que te mencioné, que desarrollan disciplinas o estudios forenses. Las tareas que realiza un perito en criminalística son las mismas que vemos en algunas series estadounidenses, como por ejemplo, CSI Miami, CSI New York, ¿no? ¿Esas mismas tareas también la ejecutan, esos mismos procedimientos también lo ejecutan los peritos criminalistas peruanos en el crimen? Pero partiendo, estimado Francisco, de que la criminalística es una ciencia que aporta un conocimiento a la investigación de un presunto delito, pues la criminalística clásicamente ha sido dividida en tres campos de acción. Por eso hablamos de peritos de criminalística en el lugar, por ejemplo, de hallazgo de un cadáver donde se sospecha una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, o también llamados peritos de escena del crimen. Seguro que has escuchado eso. Claro que sí. Ese es entonces una de las labores de los peritos de criminalística, de trabajar en el lugar donde se encuentran indicios y evidencias. Pero también tenemos a quienes analizan o examinan esos objetos que han sido recogidos en estos lugares. Ellos son los peritos de criminalística del laboratorio. Segundo campo de acción, repito, de escena o lugar donde encontramos indicios y evidencias. De laboratorio y tenemos el tercer y último campo o tipo de estudio de los peritos de criminalística, que es el de identificación, que hoy vamos a trabajar justamente eso. Las tareas son las mismas, las que realizan en algunas series de Netflix. ¿Esas mismas tareas también las realiza el perito criminalística del escena del crimen? En nuestro país sí, porque recuerden que cuando ocurre, por ejemplo, una muerte violenta, el fiscal responsable de la investigación de este hecho va a convocar a un equipo multidisciplinario de peritos o expertos. Él no va solo, él va a ir con un equipo y ellos llegan al lugar y dependiendo su función van a identificar indicios y evidencias y lo van a recoger y aplicando la cadena de custodia que en muchos cursos y sobre todo en muchas conversaciones que hemos tenido aquí, Francisco, en LP desde años atrás, pues se aplica el tema de la cadena de custodia. Recuerda, todo eso se enviará al laboratorio. Entonces, si vemos una serie tipo Crimes Investigation o CSI, vemos que probablemente hayan peritos que tienen este tipo de indumentaria para acudir al lugar y recoger indicios y evidencias aplicando diferentes reactivos, pero habrá también otros peritos que en el laboratorio se encargan de hacer el procesamiento de estas evidencias. No necesariamente lo que se encuentra y lo que se piensa que es cuando esto es enviado al laboratorio realmente es. Eso me parece importante porque desmitifica un poco los guiones de estas series porque el perito de escena es el mismo que analiza esa muestra en el laboratorio y es el mismo que concluye de acuerdo al crisol de especialidades que existen en torno a la criminalística. En la realidad no es así. No, no. Por ejemplo, puede un perito de criminalística de escena, antes se le llamaba dispección técnico-criminalística, un perito de criminalística de escena va al lugar, identifica indicios y evidencias, recoge los indicios y evidencias y lo envía bajo cadena de custodia al laboratorio. Ahí muchas veces puede acabar el trabajo del perito de escena. Ya en el laboratorio, con todos los procedimientos administrativos, esa muestra va a ser analizada en un área específico del laboratorio, de balística, de grafotecnia, de biología, etc. Entonces ahí van a ser otros peritos de criminalística. Siempre hay que tener en cuenta, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que el equipo de trabajo tiene que ser multidisciplinario. Así es la corriente actual. Bien, vamos a pedirle a todos nuestros seguidores conectados a esa transmisión en tiempo real que puedan compartir el en vivo. Estamos transmitiendo a través de la señal del portal jurídico más visitado de todo el Perú en este primer capítulo de Crimiadictos, el único y primer programa abocado a la criminalística en el Perú. Por favor, consignen sus preguntas de rigor en la caja de comentarios. Estamos junto al doctor José Luis Pacheco de la Cruz, perito en medicina forense y criminalística, que nos va a comentar sus experiencias alrededor de esta especialidad tan apasionante. Doctor, a la luz de su experiencia, al momento de abordar la escena del crimen, ¿qué es lo primero que hace un criminalista frente al lugar de los hechos o a la escena del crimen? Lo primero que tiene que hacer Francisco es verificar que ese lugar o escena está correctamente protegida. Hay quienes dicen, por ejemplo, en modo de broma, lo primero que tiene que hacer es persignarse antes de ingresar al lugar de los hechos. Bueno, bueno, eso es algo bastante anecdótico que sí, lo escuchamos. Algunos incluso pueden decir que hay que tener mucho cuidado de no, por ejemplo, ir también con las costumbres propias de las personas. Recuerden, en muchos lugares los familiares ya pueden estar presentes en los lugares y pueden tener un temor de que algo pueda suceder. O ponen una frazada sobre el cadáver. Así es. O le ponen papel periódico. Sí, sí, es muy frecuente. Eso es contraproducente, imagino. Claro que sí, Francisco, porque un perito de criminalística cuando llega y observa que un cadáver está cubierto, ya debe pensar que es un lugar contaminado. ¿Sabes por qué es importante esto, estimado Francisco? Porque en las prendas de vestir e incluso en partes de la piel pueden existir indicios y evidencias. ¿Y qué crees que pasaría si le ponemos una frazada encima al cadáver? Cuando yo llegue a examinar el cadáver, porque en mi función como perito médico, yo voy a sacar la frazada. Primero he descrito, he peremnizado, pero luego sacaré la frazada para hacer el examen corporal externo. ¿Se puede ir una evidencia o no? Claro que sí. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo y a través de las cámaras, estimado Francisco, pues decir a la población que cuando hay un trabajo que ellos de repente ven, que se está iniciando como el trabajo que tú mencionas de escena del crimen, pues los peritos que estamos ahí hacemos un trabajo dirigido, especializado. No es un trabajo que se hace de manera rutinaria, como que hay un cadáver y bueno, trasladen el cadáver a la morgue. Como muchas veces habrás escuchado, ya llegaron los peritos de criminalística, sí. Entonces que el cadáver sea trasladado a la morgue. Eso no es así. Eso no es así. Cuando uno llega a un lugar, tenemos que de manera ordenada, de manera metódica, ingresar y trabajar de acuerdo a la especialidad que tenemos. ¿Qué se hace, por ejemplo, qué hace un perito en criminalística cuando encuentra una frazada sobre el cadáver o papel periódico? ¿Cómo es que se procede frente a ese espacio contaminado? Antes de tocar el cadáver que ya se sabe que está contaminado, el lugar está contaminado, hay que peremnizar esa evidencia. Recuerda, el cadáver es una evidencia. Fotografías o algo por decirlo. La peremnización va de la mano con el fotografiado o la video filmación. O el dibujo que se hace a mano alzada, digamos, o con algunas técnicas como los croquis o esquemas. Entonces, todo eso se tiene que hacer antes de tocar una evidencia. Es muy fácil, Francisco, para algunos decir esto. Mira, ¿qué? ¿Un arma de fuego? Sí. A ver, eso es totalmente contraproducente. Si es que hay un arma de fuego, primero verifiquemos si es arma de fuego o no. ¿O crees que todo lo que parece arma de fuego lo es? No. Podría ser incluso una réplica de arma. Claro. Entonces, antes de sostener o coger este elemento, pues tendríamos que describir y peremnizar. Imagina usted, doctor Pacheco de la Cruz, un accidente en la Panamericana Sur. Se bloquea toda la carretera. Llegan los policías, que son quienes primero llegan al lugar de los hechos. Sí. Tienen que desplazar el vehículo y el cadáver, porque si no, no avanza el tránsito vehicular. Sí. Cuando usted llega, encuentra el cadáver a un costado, imagino, en la vía de emergencia, por donde circulan a veces las ambulancias. Sí. ¿Qué se hace frente a ese escenario, doctor? Lo primero que tendríamos que hacer, Francisco, es habiendo confirmado que el cadáver ha sido trasladado de su posición original, describir el lugar de hallazgo del cadáver, que ya sería un lugar secundario, ya no el primario, y comunicar a la autoridad que está a cargo de esta investigación que estamos haciendo en este lugar. Me estoy refiriendo de comunicar al fiscal, porque el fiscal, tú lo habrás observado en diferentes medios de comunicación. El fiscal está con un papel, en un tabladillo. Claro, claro que sí. Entonces, uno tiene que comunicar, señor fiscal, el cadáver no está en su posición original. El cadáver, hay signos de arrastre, de desplazamiento. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar definitivamente en la investigación. Todo eso hay que tener en cuenta. Por eso, si me volverían a preguntar, doctor, ¿y qué es lo que debemos hacer cuando llegamos a un lugar? Primero, verificar que este lugar esté protegido y ordenarnos, hacer la planificación como tal, para ingresar de manera programada. No es que, imagínate, Francisco, somos 10 como yo así, que estamos con este guardapolo blanco. ¿Lo has visto o no? Sí. Lo ves. Hay 10. ¿Los 10 entramos a la vez? No. Cada uno debe ingresar de manera ordenada. Cada uno sabe en qué momento ingresar. Francisco, si hay un cuerpo en la vía de evitamiento y todos creen que es un cuerpo sin vida, ¿crees realmente que está sin vida o puede existir algún signo o función vital aún? ¿Qué crees? ¿Es un cadáver? Sí, porque está muerto, doctor. No se mueve. Eso no es correcto. Si hay sospecha de vida, entra el perito médico a qué. A confirmar la muerte. Una vez que se confirma la muerte, me retiro. Y ingresa en este momento todo el equipo multidisciplinario de trabajo. ¿Y ha estado frente a casos en los que las personas o los policías creían que se trataba de un cadáver, pero al momento de examinar sus signos vitales aún habían funciones o había esperanzas de poder reanimar a la persona que estaba atendida en la pista? Hay reporte, hay reporte de algunos casos en las cuales, por ejemplo. ¿Le ha tocado enfrentarse a situaciones como esta? Bueno, en mi experiencia ya casi de 20 años en esta labor médico forense, pues no, no. Sin embargo, sin embargo, si esto es frecuente, por ejemplo, en los lugares donde hay mucho frío ambiental. Recuerda, una persona de biotipo o de contextura física muy delgada puede estar ingiriendo bebidas alcohólicas. En lugares, por ejemplo, muy alejados de las capitales, no necesariamente van a ingerir bebidas alcohólicas como vino o como whisky. Hay personas que en vez de consumir este tipo de bebidas alcohólicas que tienen etanol o, mejor dicho, alcohol etílico, pues pueden consumir metanol. Ya sabes que es un alcohol no apto para el consumo humano, es un alcohol apto para los temas industriales. Esa persona adelgazada, vamos a ponerte otro ejemplo, adulto mayor, un adulto mayor adelgazado con alcoholismo crónico, que ha consumido metanol. ¿Puede embriagarse esa persona hasta perder la conciencia o no? Sí, claro. ¿Puede estar en la vía pública dormido o no? El frío ambiental puede también dar esa impresión de que es un cadáver o no. Yo te aseguro, Juan, los casos de intoxicación alcohólica, es tanta esta sustancia que ocasiona una depresión del sistema nervioso central que es difícil comprobar los latidos. Es difícil comprobar hasta incluso la respiración por el grado de intoxicación alcohólica y más el frío de la piel, producto del frío ambiental. Ten por seguro que cualquiera que pase en las mañanas, mira, hay un muerto. Y otro ejemplo más, ¿es frecuente escuchar sobre estos casos de pepear? ¿Has escuchado? Claro. Eso quiere decir que a una persona que ha estado ingiriendo bebidas alcohólicas, le han colocado en un vaso un, por ejemplo, medicamento denominado benzodiazepina. La benzodiazepina es un medicamento que genera una depresión también del sistema nervioso central. Mira cuántos hay, alcohol etílico o puede ser alcohol metílico más benzodiazepina. Una bomba de tiempo. O la denominada catalepsia. Hay también un estado, bueno, digamos, un estado que se explica cuando hay algunos signos vitales que podría dar esa impresión de que estamos ante una muerte real, pero no sería una muerte real, sería una muerte aparente. Hay personas que han sido diagnosticadas como muertas, pero luego se dicen algunas historias, usted debe haber escuchado, que despiertan ya en el ataúd y mueren porque sufrían o estaban padeciendo la catalepsia, lo que se denomina como una catalepsia. Por eso, estimado Francisco, el perito médico que acude a un lugar debe de verificar la no presencia o no función de tres componentes, pero de manera irreversible. Si aquí tuviéramos, ¿cómo se llama nuestro amigo que nos acompañó a armar esta muy bonita mesa de trabajo? Pipa, Pipa se llama, Gregory Pipa. Vamos a suponer que nuestro amigo Pipa, cuando estuvo en el suelo haciendo esta designificación, pues dé esa impresión de que está sin vida. Cualquiera de los que están al lado puede ingresar y encontrar a tu amigo en el suelo y puede decir, mira, está muerto. Para que yo, hablo como perito médico, para que un perito médico determine si este cuerpo no tiene vida y evitemos todas estas situaciones que hemos comentado hace un momento, debe de confirmar que no exista función del sistema nervioso central, que no exista función del sistema respiratorio y que no exista función del sistema cardiovascular. Las tres no deben existir y debe haber una ausencia de estas tres funciones de manera irreversible. Si es que yo le hago una maniobra de reanimación cardiopulmonar y se revierte el cuadro, ¿estamos ante una muerte real o no? No. Entonces, una de las principales funciones del perito médico en esa llamada escena del crimen sería confirmar si estamos ante una muerte o no. Francisco, ¿qué pasa si no hay muerte? ¿Eso es escena del crimen? No. Por eso es que no utilizamos mucho el término de escena del crimen, sino... Lugar de hallazgo del cadáver. Lugar del hecho, lugar de hallazgo de este cuerpo que, si es que hay duda de que aún mantenga algún signo vital, pues hay que hacer el examen. Lógicamente, eso no se va a aplicar si yo, con mi amigo, el perito José Vázquez, llegamos a la escena, estamos con esta indumentaria, nos protegemos, vamos a ingresar y si encontramos un cuerpo que no tiene cabeza, o sea que hay signo de decapitación, o puede ser que es un cuerpo que esté en avanzado, estoy de putrefacción, tendríamos que verificar si hay muerte o no. No, pues es evidente. Eso se aplica en estos casos, intoxicación por sustancias como el alcohol o por benzodiazepinas, o cuando, por ejemplo, hay bastante frío ambiental, a eso se le llama hipotermia, que nos podría dar una percepción de que el cuerpo, pues, aparentemente está sin vida. Pero para eso es el perito médico. Doctor, ¿y por qué esto le tendría que interesar a la comunidad jurídica? Estos conocimientos científicos que usted ha explicado con bastante ilustración, con bastante experticia, ¿por qué le tendría que interesar a la comunidad jurídica, a los abogados que nos están viendo a través de la señal de LP? Porque un abogado que realiza, por ejemplo, el análisis o estudio de una muerte de estas características, estoy hablando de muertes violentas, debería verificar el cumplimiento de procedimientos que están establecidos en manuales, protocolos o guías de trabajo. Todos los peritos de criminalística aquí en nuestro país, o podemos ser del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, o podemos ser de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. ¿Crees, estimado Francisco, que ambas instituciones tendrán manuales o guías del trabajo de los peritos de criminalística en la escena? Si tú fueras entonces un abogado, ¿esperarías que el resultado de esta investigación guarde relación con el cumplimiento de los procedimientos o no? ¿Qué pasaría si no cuestionarías eso? Muy bien, entonces tienes la respuesta. Pero hay ocasiones, imagino, en donde la realidad supera lo que la norma sostiene en estos protocolos. ¿Se han enfrentado situaciones como esas, doctor Pacheco de la Cruz? Sí, sí, sí. En donde ha tenido que dudar si es que realmente pueda seguir a cabalidad los pasos escrupulosos de esos protocolos, porque la realidad le presenta un escenario sui generis. Sí. ¿Y qué se hace en esos casos? Decía que te comente uno. ¿Puede comentarlo? Claro que sí, encantado, encantado. Miren, recuerdo en una oportunidad que nos comunicaron para esta diligencia denominada levantamiento de cadáver, fue en el río Rimac. Entonces uno cuando sale de su sede, cuando está de turno o guardia, pues sabe qué equipamiento llevar. Entonces nos comunicaron, doctor, hay un levantamiento de cadáver, probablemente hay un asesinato por medio, es lo que nos dijeron, era la hipótesis que se manejaba. Entonces uno pues tiene que saber qué llevar. Francisco, si tú fueras perito médico y te dicen, hay un levantamiento de cadáver y el cadáver está en el río Rimac, ¿vas así con tu corbata y tu terno o no? Lo lógico es que vayas con una indumentaria más operativa, ¿no? Más de campo. ¿Llevarías también tus zapatos que veo que están bien lustrados? No, en absoluto. ¿Como lo que te caracteriza? En absoluto, no lo llevaría. Probablemente llevarías tus botas de agua, o sea, las botas para un trabajo acuático. Entonces cuando nosotros vamos a estos lugares, te estoy comentando una experiencia personal, uno espera encontrar el cadáver visible, ¿o no? Sí. Pero hay veces el cadáver está sumergido a nivel del agua y puede ser que el agua crezca a nivel. ¿Quién saca el cadáver? ¿El médico con su mandil? Ya sabes que no. ¿Quién entraría? Muchas veces sabes quién ingresa. La policía de salvataje. No sé si has visto. Ingresan y retiran el cuerpo. Te pregunto. ¿Se ha movilizado el cadáver de su posición original? Sí. Ahora, nuevamente una pregunta. Estoy haciéndolo lo más académico, estimado Francisco, para que me entiendan. Está bien, está bien. Lo estamos entendiendo muy bien. Mira, Francisco. ¿Qué ha ocurrido en ese lugar? Sabes que cuando una persona, por ejemplo, es agredida, cuando tiene signos de lesiones o signos de violencia, no solamente hay lesiones como tal, pueden haber signos de ataduras de muñecas, signos, por ejemplo, de presión con cables o con soas a nivel de la región cervical en casos de estrangulamiento. Hay muchas circunstancias que cuando uno moviliza el cuerpo podrían perderse a estas presentaciones originales. En nuestro hermano país de Chile, la policía de carabineros de Chile tiene una unidad que se denomina unidad de trabajo en escenas acuáticas. Increíble, ¿no? Hay toda una metodología para ingresar, para sumergirse y para recoger cadáveres de lagos, de ríos, de mar, de piscinas, de pozos, porque el cadáver está sumergido bajo el agua. Entenderás que de acuerdo a las clasificaciones que siempre hemos conversado en estos eventos, hay lo que siempre decimos, ¿no? Escena campo. Escena campo abierto. O escena campo. O cerrado, claro. Si está debajo del agua, ¿qué escena es? Doctor, me agarró, no sé cuál es. Eso se considera escena o lugar acuático o subacuática. En Chile, mando un afectuoso saludo al mayor Torres, gran amigo mío. Él, por ejemplo, ha desarrollado mucho esa metodología de abordaje en estos lugares para recoger todos los indicios y evidencias de la presentación o ubicación original del cadáver. En el caso que usted me comente, el cadáver se encontraba en el río Rimac. Sí, estaba sumergido. Y esperamos que la policía de salvaje ingrese y retire el cadáver. Entonces, ya no es un examen en la escena primaria, sino sería en una escena secundaria. Entonces, podrían o no perderse algunas evidencias. ¿Qué es lo que encontró en ese lugar? Bueno, el cadáver ya estaba en avanzado estado de putrefacción, pero, sin embargo, pudimos observar en el examen externo del cadáver lesiones traumáticas recientes. Ahí se utiliza toda una metodología de uso de luces para ver, por ejemplo, las coloraciones, entre otros detalles más que seguramente en estas secuencias de programas que tú muy bien has gestionado, pues, se van a ir desarrollando jueves tras jueves. Hay una percepción, doctor, sobre los criminalistas o peritos criminalísticos, que refiere que muchas veces por el quehacer cotidiano de estar frente a cadáveres tienden a ser muy frívolos o muy fríos frente a la muerte. ¿Qué podría decirnos al respecto usted, a la luz de su experiencia? Sí, mira, como perito médico, Francisco, he tenido la oportunidad de haber trabajado en los lugares donde encontramos estos cadáveres producto de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, pero también en la clásica morgue, cuyo nombre es, correcto, Unidad Tanatológica Forense. Entonces, en esos lugares donde me he desempeñado dentro de mi labor como médico forense o médico legista, también es el nombre que se utiliza en nuestro país, he tenido la oportunidad de ver a cadáveres como objetos de estudio. Recuerda que en el derecho hay sujeto de derecho o hay objeto de derecho. Te pregunto, Francisco, ¿un cadáver es sujeto u objeto de derecho? Objeto de derecho. Por lo tanto, nosotros los peritos, cuando estamos frente a un cadáver, debemos de hacer este trabajo con toda la objetividad, con toda la imparcialidad, con la no emisión de juicios de valor. Imagínate que un perito diga, ah, mira, que lo han asesinado. ¿Eso es correcto? Por favor, si le preguntáramos en el oído, ¿y por qué dices que lo han asesinado? Ah, es que así escuché, que le han disparado. Eso no es correcto. Uno tiene que no emitir nunca juicios de valor. Uno tiene que llegar, examinar y formular hipótesis de investigación. ¿Siempre percibió a los cuerpos como objetos de derecho o es que en sus inicios le fue complicado hacer ese tránsito? No, no. Y te voy a, ya que estamos en un tema personal, comentar, mi señora madre es médico forense, igual que yo. Bueno, entonces, ella es una de las médicos forenses o legistas con muchos años de experiencia, por no decir que la que actualmente es la que tiene más años de experiencia en nuestro país, aún está ejerciendo la medicina forense. Entonces, yo de muy pequeñito, pues, recuerdo en época de colegio, la movilidad del colegio, tú sabes que a los niños los deja, ¿dónde? En su, cuando acaban las clases. ¿Dónde los dejan? En su casa. Ya, mi madre en esa época era directora de la morgue. ¿Dónde crees que me dejaba la...? Sí, de muy pequeñito, lógicamente, pero ¿por qué? Porque era parte, pues, del trabajo de mi señora madre. Claro. Me dejaban ahí, estaba yo un momento, y de ahí me iba a la casa. Entonces, de ahí empezó mi curiosidad, de muy pequeño, de leer mucho, de, como dicen, comerme los libros de mi señora madre, porque tenía una, y la sigue teniendo, una biblioteca inmensa, y ahí, y ahí, ahí, lee, lee, estoy hablando, pues, desde los diez... ¿Y qué le decía a su madre cuando era pequeño, usted tenía cadáveres? Bueno, vio mi interés por la medicina forense, y, y bueno, me, me dejó, como toda madre, o como todo padre, pues, la libre elección, ¿no? Y no me arrepentiría de haber elegido esta muy noble y digna profesión de la medicina. ¿Y qué es lo peor que ha visto en sus años como perito criminalista? Utilizando esta catalogación de peor, podría decir, ¿qué es lo que más me impactó, no? Creo que a eso... ¿Qué es lo más sorprendente, lo más traumático que ha podido ver en un lugar de... Sí, cuando nosotros vamos a hacer estos trabajos en estos lugares, la pena, tristeza y llanto de los familiares, ¿no? Que uno es ser humano y uno se conmueve, pero eso sí, uno tiene que en ese momento, pues, realizar un trabajo objetivo, realizar un trabajo científico, como lo que caracteriza a todo perito. Es frecuente, Francisco, llegar a una casa, tomar conocimiento de que en el interior de esta casa hay un cadáver. Ingresamos, el equipo como tal, llega, por ejemplo, la actuación del perito médico. Estoy examinando, puede ser que hay un arma de fuego, puede ser que haya manchas de sangre alrededor, diferentes evidencias que, ojo, ya debieron ser recogidas por los peritos de escena. Y en ese momento que estoy examinando un cadáver, puede ser que llegue el familiar que recién se entera. ¿Te imaginas? ¿Qué harías como familiar? Si encuentras en, llegas a tu casa y ves que está la policía, estamos los peritos, inmediatamente, ¿qué quisieras hacer? Claro, sí, ingresar al lugar, ¿no? ¿Te imaginas ese llanto que muchas veces percibimos? Cosa que respetamos y entendemos. Para eso nosotros también, y la policía está preparada para dar ese soporte emocional a las personas y hacerles ver, Francisco, de que este es un trabajo científico, técnico. Aquí no hay trabajos de protagonismo de por medio. A mí nunca me vas a ver a nivel de algún programa explicando, yo hice esto, yo hice esto. No, el yo no existe aquí. Aquí hacemos un trabajo pericial, científico, aportando nuestros conocimientos a la investigación de un delito. Así es que podría contestarte de esa manera, que lo que muchas veces me ha impactado es esas escenas en las cuales los familiares toman conocimiento de esta muerte, muchas veces súbita, imprevista, repentina, y ver ese tipo de llanto. Claro, porque yo se lo comentaba hace unos días, las personas salen de casa sin esperar que ese día pueda que sea el último día de sus vidas. Es cierto. Nadie sale de casa imaginando que no va a llegar a casa por la noche. Es cierto. Ahora todavía... Ese tipo de... claro, ahora aún más, ¿no? Se han incrementado estos índices de violencia, ¿no? Cuando usted visualiza un cadáver, ¿ese tipo de ideas nos surcan por su cabeza? Sí, sí, y sobre todo cuando hacemos el examen del cadáver, tanto en el lugar de hallazgo como muchas veces en la sala de necropsia, como vemos este cadáver como un objeto de estudio, también por dentro decimos este caso que se está investigando, pues, tiene que ser investigado como tal, tiene que ser aclarado como tal. Así es que todos participamos aquí, no hay un trabajo individual, nunca lo hubo, todos en equipo, los miembros de la Policía Nacional del Perú, los fiscales que están llevando a cabo la investigación, los peritos de escena, la Policía de Investigación Criminal de la Dirección de Investigación Criminal o DIRINCRI, todos en equipo, tenemos una misión de obtener y llegar a la verdad científica para que ya a nivel jurídico y procesal siga encausada esta investigación y se obtenga la justicia como tal. Desde el punto de vista personal, doctor Pacheco de la Cruz, ¿no se pregunta o tal vez se cuestiona cuánta maldad puede haber en la persona que le asestó tantas puñaladas a una víctima de un homicidio cuando está frente al cadáver? Sí, 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 claro que sí. A título personal, ¿qué reflexiones le genera eso a un perito criminalista? Bueno, determinamos pues aquí la presencia de múltiples, por ejemplo, heridas punzocortantes y eso va a ayudar mucho a la investigación para que también se determine la ferocidad. Sí. Porque no te sorprende, estimado Francisco, que alguien diga, usted reconoce que la señora tuvo múltiples puñaladas, como muchas veces lo llaman así, o signo de acuchillamiento, también he escuchado que hablan así, el término correcto es que presentó múltiples heridas punzocortantes penetrantes, imagínate la coartada que puede tener el supuesto, o bueno, ya feminicida como tal, si es que la investigación ha determinado eso. Sí, pero es que ella se autolesionó, ¿podría decirlo? Sí. Otro, una mujer presenta, estoy tomando por este ejemplo, una mujer presenta una herida punzocortante mortal a nivel del tórax. Imagínate que alguien diga, sí, sí sabía que ella tenía esa lesión, pero es que ella se resbaló y se cayó con el cuchillo que estaba justo en el suelo con la punta hacia arriba. ¿Te imaginas eso? Entonces eso, cualquiera lo puede decir, todos tienen derecho de decir lo que estimen por conveniente, pero para eso está la ciencia forense, para determinar, por ejemplo, en los casos de heridas punzocortantes, si esto fue de arriba hacia abajo, si fue de derecha a izquierda, si fue una herida penetrante o perforante, si fue una herida en vida o post-morte, o crees que a un cadáver no se le pueden hacer o ocasionar heridas post-morte. Sí, claro que sí. ¿Crees que a un cadáver, por borrar la evidencia, se le puede hacer un descuartizamiento o no? ¿Y eso, por ejemplo, cómo se identifica? De acuerdo a los bordes de la lesión descuartizante, cuando alguien secciona a un miembro, por ejemplo, el miembro superior o miembro inferior, hay un borde como tal. Si es que esto ha sido en vida, los bordes van a tener signos vitales. En cambio, si es un cadáver descuartizado, los bordes tendrán signos de sangrado o no? ¿Qué crees? No. Te hago otro ejemplo. Muy frecuente. Es decir, si el corte fue en vida, ¿va a encontrar sangre? Los bordes. Los bordes van a estar ensangrentados. Va a haber signos vitales. Este es el término correcto. En cambio, si tenemos un cadáver que, por ejemplo, el hombre la asfixió, la estranguló o la envenenó. O también puede darse este caso, Francisco, que la persona haya muerto de un infarto o no. Te pregunto, si alguien muere de un infarto, ¿es una muerte violenta o es una muerte natural? ¿Qué muerte sería? Infarto. Natural. Dime, la persona puede entrar en pánico, en miedo y puede descuartizar el cuerpo y arrojarlo por diferentes lugares. Claro, entonces se hace la investigación, se encuentra el cadáver. No hay signos vitales en este descuartizamiento y al final se hace la necropsia y resulta que la muerte no es violenta, sino la muerte natural. Hay casos de laboratorio como esos que usted me plantea. Una persona que cae de un precipicio, lo intercepta una bala. Ya vamos a hablar de eso, una bala, mientras va cayendo y la imputación es por homicidio. Pero a lo largo de la investigación se determina que esta persona, mientras caía, le dio un infarto y falleció antes que la bala lo intercepte. Sí. ¿Qué nos podría decir sobre esos casos de laboratorio que se plantean en los claustros académicos, clases universitarias? Te felicito, Francisco, ha leído bastante de estos temas. Qué bueno, qué bueno, porque así como tú, espero que los asistentes a estas transmisiones también se motiven por leer, incrementar sus conocimientos en estos temas. Mira, me dices que la persona se... Le dio un infarto, bueno, se cayó de un precipicio. Muy bien, esto es algo personal, ¿no? Me dijimos que habíamos quedado que esto va a ser algo como una conversación. Sí, sí, claro. ¿Se ha caído o se ha precipitado? Caída es cuando el cuerpo, mira, cae sobre el mismo plano de sustentación. Cuando hay dos planos de sustentación, no puedo decir caída, sino precipitación. Precipitación. Entonces, repetimos la pregunta. El cuerpo se precipitó, aún estaba con vida. Con vida. Le dio un infarto. Mientras caía. Antes de impactar en el suelo, en la superficie dura, perfora un proyectil. Impacta. Igual está el desenlace. Nadie sabe lo que ha pasado. Claro. Se hace el levantamiento del cadáver, se le encuentra un orificio de entrada. Entonces, ahí el perito médico, ¿qué va a hacer? Examina el orificio. ¿Y qué debería encontrar? ¿Signos vitales o no? En los bordes del orificio. No. ¿Por qué? Porque primero hubo la muerte. Ya le había dado un infarto. Así es, así es. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo importante del trabajo criminalístico. En este caso, el trabajo médico forense para determinar lesiones antemortem, o sea, en vida, o postmortem. Claro, claro. Eso se va a investigar poco a poco. Eso no se sabe de la noche a la mañana. Porque también puede existir lo siguiente, Francisco. Estamos de noche, por ejemplo. Vamos a hacer un levantamiento del cadáver aquí, frente a las instalaciones. Dime, ¿hay luz o no hay buena luz? No hay buena luz. Entonces, pueden haber muchas lesiones que se dificultan en su inicial o preliminar observación. Pero todo esto va a ser observado posteriormente ya cuando estamos en una necropsia. Ahí se van a realizar estos exámenes minuciosos. Hablando, doctor, de proyectiles, cartuchos o lo que coloquialmente se le denomina bala, usted ha traído algunas muestras para poder explicar las partes de lo que coloquialmente se denomina bala. Sí. Y explicar por qué esta no es la denominación correcta. Claro, claro que sí. ¿Podría explicarlo con los insumos que tiene en la mesa, doctor? Sí, sí. Mira, en primer lugar, Francisco, quiero dar la gratitud al Laboratorio de Criminalística y Servicios Peniciales, la FORS, porque nos ha brindado todo este equipamiento para esta ilustración académica y esferopráctica que estamos haciendo en esta transmisión. Mi gratitud a ellos que nos han brindado todos estos materiales para el trabajo. Mira. Francisco, ¿qué es esto? Coloquialmente se le denomina bala. Muy bien, muy bien. A ver todos, a ver, ¿dónde está mi cámara, amigos? ¿Aquí? Ok, a ver, miren. Aquí todos están observando esto que comúnmente es llamado bala. Lo podemos encontrar en algún lugar, ¿no? Miren, hay un cadáver y esto está en el suelo. Hay una bala, dice la gente cuando mira esto. Muy bien, hay una bala, hay una bala. El término correcto, estimado Francisco, es cartucho o munición. Repito, cartucho o munición. Este cartucho o munición se introduce dentro del arma de fuego, se hace el disparo y lo que va a salir de la boca del cañón, lógicamente atravesando el tubo, es solo esto. Mira, voy a desarticular, esto es por temas académicos. O lo tenemos aquí, mira. Lo que va a salir, te lo voy a dar. Claro. Siempre manteniendo la distancia por bioseguridad, entenderás. Esto de aquí que vendría a ser, vamos a hablar en términos coloquiales, la punta de la estructura que usted ha mostrado. Sí, sí, sí. A eso se le denomina bala o proyectil de arma de fuego. Ahora, Francisco, dime de qué color es esa bala o proyectil de arma de fuego. Es dorada en la base ploma. Muy bien, entonces lo que acaba de ver nuestro amigo Francisco es que es un elemento metálico de plomo que está recubierto con un material tipo cobre. De ahí el color. Entonces, a este proyectil se le llama proyectil o bala encamisetado. Ahora te doy esto, estimado Francisco. Ok. Esto de aquí es más grande, doctor. Sí. Y es un poco más pesada. ¿Por qué me dices que es más grande? Porque mira, mira, porque esta latita que está aquí, que se llama casquillo, en algunos países le llaman vaina, en otros países le llaman vainilla incluso. Esto que está aquí se llama casquillo. Entonces, mira, mira, el proyectil con el casquillo, si los uno y por dentro hay pólvora, ¿qué voy a tener? ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Un cartucho munición. Un cartucho. Un cartucho munición más grande. Te estás refiriendo al tamaño del casquillo, ¿no? Sí. Francisco, ¿cuál de los dos? Te doy los dos. ¿Cuál de los dos crees que tiene más pólvora? El de aquí, pues. Así es. Por lo tanto, escucha, su poder de detonación va a ser mayor o menor. Mayor. Muy bien. Entonces, cuando yo utilice un arma de fuego y dispare, ¿va a haber más elementos de combustión o de flagración de la pólvora? Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. Entonces, mira, mira. Entonces, cuando tú tengas esos elementos en el lugar, correctamente tendrás que decir, ya no una bala, como comúnmente se dice. No, este es un cartucho munición. Es un cartucho munición. Francisco, otra pregunta más. ¿Ves el proyectil o bala de eso que tienes en la mano? Dime de qué color es. Es plomo o plateado. Muy bien, muy bien. Generalmente, los proyectiles o balas de revólver son de color plomo. ¿Por qué? Porque son de plomo. Solo que en el otro que te he mostrado, que es una pistola, ya esto está recubierto con cobre. Es decir, esta es una munición. Es un cartucho munición. De un revólver. Sí. Y lo que tenemos por aquí es una munición de una pistola. Así es, Francisco. Ok. Al momento de que la munición de pistola sale disparada por el cañón de la pistola, ¿qué es lo que sale, doctor? ¿Qué es lo que sale disparado? Y lo puedes, tú desarticular, por eso pedí que te pongas guantes. Esto sale así. Muy bien. ¿Lo que sale qué es? El proyectil o bala. El proyectil o bala. Y la pregunta es, ¿y lo que está ahí sale o no sale? Mira, mira, lo que está ahí. Claro, lo de acá. Dependiendo del arma. Y ahora viene la siguiente parte de esta exposición. Ahora sí puedes dejar eso ahí, Francisco. Yo puedo determinar, doctor, si es que no encuentro esto, ¿de qué tipo de arma salió el disparo? Claro que sí. Y si lo encuentro, ¿también podría darme eso, algunas luces? Claro que sí. Mira, en tus manos tienes en la mano izquierda un proyectil y en la mano derecha tienes un casquillo. Un casquillo, claro. Puede ser, ya hablando del punto de vista médico forense, es el siguiente caso. Mira, el proyectil ingresa. Ok. El proyectil sale. Ya. ¿Estamos ante qué tipo de herida? ¿Penetrante o perforante? Perforante. Ok. Entonces, mira, si estamos en un lugar donde hay un cadáver con signos de este disparo, o sea, con un orificio de entrada y con un orificio de salida, es lógico que si estamos en el lugar, ¿debe estar el proyectil o no? Ajá. Mira, mira, en este momento yo agarro un arma y te disparo. Inmediatamente tu cuerpo está en el suelo sin vida. O sea, ¿dónde fue el disparo? Aquí en esta habitación, ¿cierto? Sí. Si el proyectil ingresa y sale de tu cuerpo, ¿el proyectil tiene que estar en este ambiente o no? Sí. Claro, claro. O puede quedarse dentro de mi cuerpo. O puede quedarse dentro de tu cuerpo. Pero partemos del supuesto de que sale. Sí. Debe estar por aquí. Tiene que estar en el lugar. Ahora, ahora, si quedó dentro de tu cuerpo, ¿quién lo saca? Porque eso sí tiene que recoger o no. Sí. Eso lo saca el perito médico cuando hace la necropsia. Eso no se hace en el trabajo en escena. Ahora, el proyectil entró y salió. ¿Qué es lo que atravesó, estimado Francisco, el proyectil? Tu cuerpo, ¿cierto? Te pregunto. El proyectil, ¿qué debe tener afuera en la superficie de este proyectil si atravesó tu cuerpo? ¿Qué debería tener? Sangre. Sangre, sangre. Ok. Y aparte de eso, si el proyectil pasó por el tubo cañón de un arma de fuego, ¿tú crees que los tubos cañones o cañones de arma de fuego estarán completamente limpios o habrá alguna suciedad? Hay alguna suciedad. Cuando atraviesa ese proyectil. El cañón le genera estrías, le genera marcas. Y así mismo que hay una suciedad producto del ánima, que es la parte interna del cañón. El cañón de un arma de fuego no es lisa. El cañón no es liso. Tiene unas hendiduras o estrías que generan justamente lo que tú tienes ahí en la mano. Observalo. Lo que se denomina la propia personalidad del arma de fuego. O sea, cada arma de fuego es distinta, ¿no? Cada arma de fuego, estimado Francisco, deja una marca especial en la superficie del proyectil. Mira, aquí hay dos personas con arma de fuego. Las dos disparamos y le disparamos aquí a tu amigo que nos está enfocando. Una, una. Aunque las armas sean de la misma marca, el mismo modelo, la misma serie. Así es. Los dos podemos utilizar el revólver y los dos disparamos aquí al joven. Y un solo proyectil es el que ingresa y ocasiona la muerte a la persona. Pero hay dos disparos. Dime, ¿habrán dos proyectiles en el lugar o no? De hecho que sí. Sí, claro. ¿Cuál de los dos mató? ¿El perito? ¿José Vázquez? ¿O yo? Entonces, esos proyectiles que están en el lugar se tienen que recoger con cadena de custodia y esos proyectiles se van a llevar al laboratorio. ¿Recuerdas que vimos que la segunda fase del trabajo criminalístico es el trabajo en laboratorio? Ahí se van a hacer trabajos experimentales. ¿Para qué? Para tener estos proyectiles encontrados en la escena, llamados también proyectiles incriminados. Y se van a conseguir, de acuerdo a las armas incautadas, le van a incautar a José y a mí, pues nuestras pistolas o nuestro revólver. Y se van a hacer disparos experimentales. Y se van a comparar microscópicamente esa coincidencia entre el rayado del arma de José y el rayado helicoidal que ha dejado ahí esas estrías del arma mía. Veo que me estás viendo anonadado diciendo si es que se hace eso aquí en Perú. Pienso en algunos casos, doctor. Se me ocurre que tal vez, de hecho, tengo entendido que así ha ocurrido. Sí. Se encuentran cadáveres en distintas zonas de Lima. Y en todos los lugares se encuentran proyectiles. Y todos esos proyectiles tienen las mismas estrías, las mismas marcas, los mismos relieves producidas por el cañón de un arma de fuego. De una sola. El perito en criminalística puede decirle al fiscal, señor fiscal, mire usted, las marcas de todos estos homicidios o todas estas muertes de los proyectiles responden a un mismo patrón. Por lo tanto, puede que haya ciertos vínculos. Puede que una sola persona sea la que ha cometido estos crímenes. ¿Se puede llegar a esa conclusión en atención o a raíz de la prueba científica que puede plantear un perito criminalista? Sí. ¿Sabes qué, Francisco? Interesante eso. Gracias por tu pregunta. Solamente te voy a decir lo siguiente. Para un perito, tanto para José como para mí, el puede no existe. O es o no es. ¿Cierto? Si yo analizo varios proyectiles encontrados en diferentes lugares donde hay diferentes cadáveres y los proyectiles los recojo, esas evidencias balísticas van a ser trasladadas por cadena de custodia al laboratorio. ¿Cierto? Sí. Ok. El perito en el laboratorio va a utilizar un equipo que se llama microscopía de comparación balística y va a hacer el análisis de estas rayas o estrías, como le llamas. El nombre correcto es marca de rayado helicoidal. Y una vez que tenga eso, va a llegar a la convicción científica de que esos proyectiles fueron disparados por la misma arma. No puede decir, puede ser que sea la arma de José. Si se puede ser que sea el arma de José, José acaba en el penal en este momento. Estoy haciendo una exageración. No, ¿por qué? Porque José va a decir, un momentito, un momentito. A mí nadie me puede incriminar con un puede. Tiene que haber un trabajo científico. Y de eso se encarga la criminalística, de hacer el análisis de la superficie de este proyectil. Y si hay coincidencias, eso se homologa como tal y se llega a una verdad científico-forense. Nos pregunta, doctor, en la caja de comentarios, ¿por qué en algunas películas, doctor, de guerra, cuando el proyectil ingresa al cuerpo del soldado, se ve cómo es que su compañero le extrae el proyectil y le prende fuego a la herida? ¿Eso tiene alguna explicación médica? Sí, claro. Es que miren, el calor podría, y aquí sí voy a hablar en condicional porque no es algo científico, podría ocasionar una detención del sangrado activo. La coagulación tiene que ver mucho también con la aplicación de un cierto calor. Yo te pregunto, Francisco, ¿te han operado de algo? ¿Apéndice? Hace mucho, sí. ¿Cómo te operan ahora con los casos de apendicitis? ¿Has visto que es con un láser que quema? Sí, sí, sí. Entonces, cuando hacen la incisión con este láser, pues no hay un sangrado. ¿Por qué? Porque el calor ocasiona coagulación. Entonces, si hay una persona que está herida de bala, no tanto tendríamos que preocuparnos en parar el sangrado. ¿Qué es lo que haríamos si hay una persona herida de bala? Orificio de entrada, orificio de salida y está con vida. ¿Parar el sangrado o trasladar a esta persona? Pero, claro, pero si no hay orificio de salida, si es que hay orificio de entrada, en tiempos de guerra, así como nos lo plantea el seguidor, ¿no? Entonces, lo que se ve en las películas es que retiran el proyectil y lo que hacen es encender la herida con fuego, ¿no? Para que se ella, entiendo, una cosa así. Eso tiene una explicación médica. Sí, por la coagulación, por el calor. Así es, así es. Algunos le echan alcohol también, así se ha visto. Sí. Le echan alcohol y después le aplican el metal caliente para que haya una coagulación. Pero primero retiras el proyectil. Si es que se puede retirar, no siempre se retira el proyectil, porque puede estar profundo. Imagínate que el proyectil está a nivel, pues, intratoráxico. ¿Cómo lo retiras? Por fuera solamente ves un orificio. Nadie se le va a ocurrir. ¿Saben qué? Voy a retirar el proyectil. Tráeme un cuchillo, por favor. Voy a abrir para retirar el... No, no es así. No es lógico. No es lógico. Así es. Bien, doctor. Vamos a responder las preguntas que nos llegan en la caja de comentarios de nuestros seguidores. Almendra Chambergo pregunta, ¿cómo se realiza la cadena de custodia? ¿Y qué diligencias y qué tiene por objeto la cadena de custodia? Nos pregunto. La cadena de custodia es un conjunto de procedimientos que asegura que lo que se recoge, habiéndose encontrado esto en un lugar, sea exactamente lo que va a llegar al laboratorio y lo que posteriormente se va a analizar. Mira, te pregunto, estimado Francisco, sostén por favor, sostén por favor un casquillo. ¿Un casquillo? Con tus manos. Vamos a suponer que, Francisco, por favor aquí enfoquen a Francisco. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a suponer que el casquillo está ahí sobre la mesa. Ponlo sobre la mesa. Tú eres el perito de criminalística y ya se encontró ese casquillo. Francisco, recoge el casquillo. Ok, tendría que tener las pinzas. Bueno, porque ya lo sabes, pero ¿qué haría el que no sabe esto? Lo coge. Mira, 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 muy bien. Lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque en la superficie de ese casquillo, mira la superficie, es lisa, es metálica. ¿Qué podemos tener ahí? ¿Podemos tener huellas o no? Sí. Entonces, si tú sostienes el casquillo con tus manos, por más guantes que tengas, podrías borrar las huellas. Para eso se utilizan pinzas especiales, pinzas de goma o de plástico para hacer un recojo correcto. Ahora, vamos a suponer que tienes las pinzas, estimado Francisco. ¿Dónde lo introduces? ¿En bolsa de plástico? ¿En bolsa de papel? ¿O en un contenedor metálico con tapa metálica y por dentro le colocas algodón para que el proyectil que es de metal no haga contacto con las partes internas de ese contenedor metálico? Estoy hablando con el libro. ¿No? ¿No, estimado José? Lo tengo que guardar en un recipiente como ese. Sí, sí. Hay contenedores especiales para el recojo de casquillos de proyectiles. ¿Por qué? Porque puedes, por favor, puedes, por favor, ver la base de ese casquillo. Ya, ok, sí, la base de acá. Esa base del casquillo se llama culote. Sí, así suena. Y así se le denomina culote. ¿Ves algo peculiar en el culote o base de ese casquillo? Sí. Entonces, ahí le puedo mostrar ahora, mira, aquí al amigo, ahí está, mira. ¿Ves? Hay signos de que esto ha sido percutado. En la superficie de este casquillo también hay signos de otro. Hay un agujero pequeño, un orificio. No es un agujero. Es un orificio. Es una marca. Es una marca de algo con punta que ha golpeado. Es una marca, sí. Es un golpe. Es un golpe, ¿no? Esto es producto del contacto del martillo. Hay una superficie en el martillo que hace contacto con esa parte y se ocasiona el disparo. Entonces, el manejo según cadena de custodia de estos elementos, tanto el casquillo, tanto el proyectil o puede ser el cartucho como tal, tiene que estar bajo la cadena de custodia, Francisco. Esto no se lleva pues en cualquier medio. Hay que utilizar contenedores metálicos especiales. Lógico. Cuando digo contenedores especiales como esas latas de calzado para, de pomada para el calzado, yo no voy a colocar eso dentro, ¿no? Bueno, tengo que colocarlo siempre con algodón y sellarlo y lacrarlo y todo eso. Y colocarlo luego en un embalaje de plástico, hacer un acta como tal de cadena de custodia y remitirlo como tal al laboratorio. O sea, todo es un proceso. No es decir, mira, ¿qué? Ahí hay un casquillo. Ya, llévalo al laboratorio. Eso no es así. Recapitulemos, doctor. ¿Cuáles son las partes de un cartucho de munición? A ver. Tenga a la mano la munición. La de revólver. Tenga a la mano el cartucho de munición. Por favor, con tu lapicero vas a señalar tú mismo. El cartucho. Ese es un cartucho de munición lo que tú tienes. Claro, ese es un cartucho de munición. Ok. ¿Para pistola o revólver? Para revólver. Muy bien, muy bien. Dime, ese cartucho de munición, ese cartucho de munición, señálame por favor el casquillo. El casquillo es lo de aquí. Muy bien. Señálame por favor el proyectil o bala. Lo de acá. Muy bien. Señálame con tu lapicero el culote. Muy bien. Ahora, dime, entre la base y el cuerpo del casquillo, ¿hay alguna hendidura o no? Sí, la hay. Fíjate bien, fíjate bien. ¿O es liso? Hay un espaciado. No el borde, no el borde. Ahora, compara con el casquillo de la pistola. Esto sí tiene una hendidura mucho, un relieve particular, ¿no? Hay una hendidura, ¿sabes por qué, Francisco? Porque cuando se dispara un cartucho de munición de pistola, el proyectil sale por la boca del cañón, pero por una ventana llamada recámara, generalmente puede estar al lado derecho, y esto sale a la derecha en ángulo de 45 grados, aunque hay una marca de pistolas, como lo habló, que el casquillo sale hacia arriba y cae igual. Dependiendo de eso, ahí, en este casquillo o vaina, pues vamos a encontrar elementos muy importantes para el recojo. ¿Y por qué crees que ha salido? Dentro del arma no hay una mano que bota eso, ¿no? O sí, hay una aguja especial que hace que extraiga eso y se eyecte el casquillo. Y la aguja... Y tiene que calzar la aguja... Calza aquí, en esta hendidura, en esta suerte de relieve. Separa el casquillo y colócalo en la mesa. Solo el casquillo. En la mesa, no en lo negrito, en la mesa. Ahí, ok. Saca, por favor, saca el proyectil. Dime, si tú encuentras este casquillo en la escena, ¿Puedes decirme si es de pistola o revólver? Ahora sí, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabes que casi cerca a la base hay esta hendidura que te indica que esa hendidura sirve para que se eyecte el casquillo. ¿Qué arma eyecta casquillos? ¿Pistola o revólver? Pistola. Ahora entonces llega la última parte de esta secuencia de armas. Mira, Francisco, ¿qué es esto? Un revólver. ¿Cómo se llama tu amigo? El que nos está acompañando. El Gregory Pipa. Gregory, ¿qué es esto? Un arma, ¿no? ¿Blanca o de fuego? ¿Tú otro amigo? Carlos, Carlos. Carlos, Francisco, diste que eso es un revólver. ¿Crees que es un revólver o crees que esto es una pistola? Revólver, ok. Si es que alguien me dice que es una pistola, estaría equivocado. Esto es un revólver. Esto es un revólver. Siempre tomando las medidas de seguridad. Esto no es un juguete. No hay ningún proyectil, ni cartucho, ni nada por el estilo. Entonces, toma, Francisco. Ya está. Tienes un nunca, por más que no tenga eso. Esto no tiene. Nunca apuntes a nadie. Siempre con. Esto no tiene seguro. Eso, mira. O tiene seguro. Ahí hay un seguro interno. Muy diferente al seguro que tienen las pistolas. Mira, fíjate en la superficie de ese revólver. ¿Por qué tú me has contestado que este es un revólver? Por el mecanismo de abastecimiento, Francisco. Te das cuenta que los cartuchos o municiones no se colocan en cacerinas o cargadores, sino se colocan en tambores. En el tambor. Ahora, puedes abrir el tambor, por favor. No con eso. No con eso. Ahí hay una especie de pestillo. Para atrás. A ver, ¿puedo abrirlo usted, doctor? Permíteme, yo te voy a enseñar. ¿Ves aquí este pestillo? ¿Ves? Sí. Solamente lo jalas para atrás y se abre. Nunca apuntes a nadie. Doctor, pero si no tiene ningún cartucho o munición, pase o no. Está abierto. Está abierto. Muy bien. Dime, dime. Si yo utilizo esta arma de fuego para ocasionar una herida mortal a alguien, si yo utilizo esta arma de fuego, que es un arma académica, ¿no? Por favor, todos los que están aquí no vayan a hacer esto en casa. Esto es algo académico que estamos haciendo. Está totalmente desabastecido de cartuchos o municiones. Si eso hacemos, estimado Francisco, vamos a suponer que imaginariamente tú colocas el cartucho. Puedes sostener el cartucho o munición de revuelve, no lo vayas a colocar. ¿Eso dónde iría? En el tambor. Voltealo para que lo vean. Hay unos espacios, ¿no? Ya. No lo vayas a colocar, solamente indica. ¿Eso dónde iría? Dentro de ese tambor, dentro de estos espacios, ¿cierto? Ya. Vamos a suponer que lo has colocado. Ahora, ahora, por favor, cierra. Muy bien. ¿Qué tenemos dentro? Tenemos un cartucho o munición. Una munición. Para. Así es. Para revolver. Para revolver. Si este es un revólver punto 32 pulgadas. Ya. Por favor, apunta ahí. Y dispara. Si habría un cartucho o munición en el tambor, otra vez dispara. ¿Ves que hay un martillo que tiene algo que va a contactar con la base de lo que tú has colocado por dentro? Otra vez. Sí. Mira. ¿Ves? Esto acá. Jálalo para atrás. Sin soltar. Jálalo, jálalo. Ajá. Muy bien. Mira lo que tiene. No me apuntes, por favor. Ahí está. Mira lo que tiene ese martillo. Sí. ¿Ves que hay como una superficie puntiforme? Ajá. ¿No? Puntiaguda, mejor dicho. Sí. Eso es lo que golpea el culote. Y cuando tú... Eso es lo que deja una marca. Esa marca circular. Y cuando hay un disparo, te pregunto, ¿sale la bala o no del cañón? Sí. ¿El cartucho tiene por qué salir o no? Ajá. Ese es un revólver. Diferente es cuando sea una pistola. Es decir, cuando usted aborda una escena del crimen y solamente encuentra la bala o el proyectil y no encuentra el cartucho... ¿Qué podrías pensar? Que quien disparó, ¿qué utilizó? Utilizó un revólver. Porque el cartucho se queda aquí. El casquillo se queda aquí. El casquillo. El casquillo se queda aquí. Sí. Es cierto. El casquillo se queda aquí. ¿Qué te parece? Permíteme, por favor. Mira. Muchas veces... Muchas veces. Muchas veces. Hemos realizado levantamientos de cadáveres y hemos encontrado al cadáver... Voy a hacer una simulación. Con el arma en la mano. Con el arma en la mano. Si es que hay la hipótesis de que esta arma ocasionó la herida mortal al cadáver, ¿qué debería encontrar dentro del tambor? Lógico, ¿no? Si ha habido un disparo, ¿qué debería encontrar dentro? Un casquillo. El casquillo. Ok. Entonces, mira, mira. Mira. Le ocasionan una herida perforante, intencional, lógicamente mortal. Y le dejan un revólver de X persona en la mano, sin el casquillo. ¿Guarda lógica o no? No, no guarda lógica. Pero alguien que no sabe qué puede decir. Mira, ahí está el señor. Sí, se ha matado. ¿Por qué? Mira, el arma en la mano. Se ha suicidado. Eso no es correcto. Para eso es la ciencia. Espero para que se aplique todo lo que estamos aquí. Bueno, se aplica eso, pero que se entienda como tal. Es muy importante, estimado Francisco. Ahora mira, otra vez. Si yo tengo un revólver y disparo, ¿el martillo regresa a su sitio o no? Sí, claro. Puedo encontrar. Puedo encontrar un disparo, o mejor dicho, ¿puedo encontrar un arma de una persona así que se ha suicidado o no? No, 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 no. ¿En la cabeza? No, no guarda relación con lo que me está explicando. Recuerda, en criminalística, como en todas ciencias, sirve mucho la lógica. Pero una lógica que se tiene que explicar y hacer que las personas lo entiendan. Si yo encuentro un cadáver y en la mano el cadáver esto, pues no es lógico que se haya disparado con el arma que está aquí. Bueno, esto es para que tengas una idea, estimado Francisco, del arma de fuego, de las evidencias balísticas como tal. Ahora, ¿son los únicos tipos de municiones que existen? Hay muchas, hay muchas. Ojo, mira, mira. Este es un arma de fuego corta. ¿Qué me puede decir tu amigo que nos está filmando? Claro, doctor, es corta porque su cañón es corto. O sea que si te traigo un revólver con el cañón más largo, como una Taurus, ¿no? Taurus, ¿es un arma larga? No, no. Este es un arma corta, clasificada como tal, porque es de empuñadura. Es de empuñadura. ¿Una escopeta, por ejemplo? Es un arma larga. Un FAL. ¿Sabes lo que significa FAL? Fusil automático ligero. Bueno, los que hemos estado en el ejército sabemos que eso es un arma del ejército. También puede ser un fusil AKM. Hay diferentes tipos de fusiles. Escopetas y todo eso. Son armas largas. Utilizan otro sistema de disparo. La cacerina ya no es interna, por ejemplo. El cargador es externo. Utiliza también una culata que se apoya aquí en el hombro para un disparo como tal. Pero lo más comúnmente que vas a ver es armas cortas como pistola o revólver. En el transcurso de estas transmisiones seguramente vamos a tener aquí, ya lo hemos coordinado, a diferentes invitados en balística, entre otras ciencias más que van a explicar todo esto. Bien, doctor. ¿Con qué otros insumos que ha podido usted ofrecernos puede explicarnos, por ejemplo, lo que prometimos en el titular de esta transmisión? ¿Cómo examinar manchas de sangre? En la escena del crimen. Bueno, dando nuevamente la gratitud al Laboratorio de Criminalística y Servicios Periciales, la FORCE, quien nos ha brindado todo este equipamiento. Miren, aquí tenemos el equipamiento de una marca muy reconocida a nivel criminalístico. Voy a aperturar este maletín. Estos maletines o kits se utilizan mucho a nivel forense. Son de procedencia estadounidense, ¿verdad? Sí, es una marca americana, sí, en Estados Unidos. Entonces, miren aquí, aquí tenemos un maletín donde hay unas luces forenses y donde también hay una gafa. Este maletín viene con dos gafas. Una la tienes tú, ¿cierto? Que es la de acá. Sí, ok. Entonces, mira, mira. Hay diferentes luces. La luz que se utiliza para observar manchas de sangre es una luz de color azul. Voy a encender la luz. Ojalá que lo puedan ver. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Sí se ve, doctor. ¿Lo ven? Sí. No me voy a apuntar esto a los ojos. Pero bueno, espero que lo estén viendo los amigos que están aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí está. Es una luz de color azul. Ahora, tú lo ves en diferentes series. Hay una escena del crimen, va un perito con esta luz y llega y hace esto, ¿no? Lo ves seguramente. O hace esto. Eso no es tan correcto, porque el uso de luces alternas o luces forenses que tienen, por ejemplo, este espectro de color azul, se complementa para su mejor visualización con una gafa o lente. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Y yo también lo tengo aquí porque viene este maletín con dos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué color? Naranja. Generalmente se dice naranja. Pero este es de color ámbar. Póntelo. Color ámbar, sí. Póntelo. Vamos a ponernos. Estas son las gafas de CSI. Probablemente tú la ves, ¿no? La ves en la serie ya. Entonces, me la voy a retirar y mira aquí, mira aquí. Si yo enciendo esta luz así, estoy haciendo una técnica incorrecta porque no se hace de arriba hacia abajo. Esto se hace. ¿De costado? Así, más o menos al rasgo. En un ángulo de 45. Así es, son técnicas, son técnicas para utilizar. Ahora, yo aquí no estoy observando casi nada. ¿Por qué? Porque me falta algo. ¿Qué me falta? Las gafas color ámbar. Entonces, estimado Francisco, en este momento te voy a acercar aquí lo que tú mismo has preparado. Explícale, por favor, explícale a la comunidad jurídica qué tenemos aquí en esta prenda de vestir. Hemos preparado, bueno, es una prenda con manchas de sangre que a simple vista son imperceptibles porque están sobre una superficie, una prenda color negra. Ok. A simple vista no se pueden visualizar. Ok. Vamos a suponer que aquí asesinaron a una persona y desaparecieron el cadáver. Y tú tienes la intuición o indicios de que aquí ocasionaron la muerte. Por lo tanto, como piensas de que le han disparado o le han ocasionado una herida cortante, pues hay sangre por medio. ¿Lo pensaste? Sí. Desaparecieron el cuerpo, ¿sí? Entonces, tú vas a inspeccionar este lugar. Ante el indicio sospecha de que aquí hay mancha de sangre, pues te tienes que dedicar a buscarse manchas de sangre. No todo lo que es rojo oscuro es mancha de sangre. Recuerda, el especialista en este tipo de trabajos, ¿quién es? Es un perito especialista en biología forense. Mira, mira, él se encarga de esto. Y lo vas a hacer tú. Si es que aquí hay una mancha rojo pardusca o mancha oscura, si es que aquí hay una mancha rojo pardusca, necesariamente puede ser sangre o no, Francisco? O puede ser vino. Espero que me diga vino tinto. Puede ser vino tinto, claro. ¿Qué vino? Puede ser vino blanco. ¿Qué vino? Vino tinto. Vino tinto. ¿Puede ser esmalte de uño o no? También. Entonces, ¿quién determina si esto es sangre o no? Hay peritos, hay reactivos como tal. Pero vamos a partir con esto, con esto tan básico. Si fuera vino, ¿se vería con esa luz azul? No, no. Recuerda, una mancha rojo pardusca, si es sangre, primero hay que determinarla si es o no. Si es sangre, ahora hay que determinar si es sangre humana o no. Sí. O necesariamente tiene que ser sangre humana la que está ahí. No, necesariamente. Ahora, ahora, si es sangre humana, ¿a qué grupo sanguíneo corresponde? ¿Al cadáver? También tenemos que determinar esto. Entonces, mira, esta es la secuencia ante manchas de sangre. ¿Se puede determinar cuánto tiempo ha estado la mancha de sangre en la prenda? Todo esto se determina, pero ya en el laboratorio. Aquí estamos en una escena. En el laboratorio se aplican reactivos. Por ejemplo, mira, si tú tienes aquí algo que parece sangre, a mí se me ocurre tener aquí a la mano, por ejemplo, agua oxigenada. El agua oxigenada también es llamado peróxido de hidrógeno. Entonces, yo le puedo aplicar unas gotas de agua oxigenada a esta mancha que tú crees que es sangre o no. Sí. Si es sangre, ¿qué aparecería? ¿Alguna vez has utilizado? ¿Burbujas? Burbujas, así es, burbujas. ¿Y qué color? ¿Blancas? ¿Por qué? Doctor, ahí sí me agarra, doctor. Ahí sí, no, no. Sí. Ok, esa es ya la explicación científica. ¿Por qué? Porque existe aquí una reacción enzimática de desnaturalización de proteínas. Pero si yo le aplico agua oxigenada, ¿no contamino la prenda? Se supone que ya describiste y perenizaste todo esto. Ahora estás haciendo el trabajo experimental. ¿Quieres confirmar si esto corresponde a sangre humana o no? Le vas a aplicar, puede ser agua oxigenada, pero ahora también se utiliza benzidina. No sé si has escuchado ese reactivo. La benzidina es un líquido así también incoloro. Yo voy a sumerger mi sopo con benzidina y una vez que mi sopo está humedecido, voy a aplicarlo a esta mancha. Si es sangre, estimado Francisco, mi sopo, ¿sabes de qué color se va a tornar? Azul. 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 Entonces, mira, hay muchos reactivos. Agua oxigenada, benzidina. Cuando se realiza la prueba de benzidina también se le llama test de Adler. El luminol. ¿Has escuchado muchas veces el luminol? Claro, es lo más popular, ¿verdad? Te pregunto, Francisco, ¿tú aplicarías luminol en este momento? No, porque hay luces y no estamos en total oscuridad. Muy bien. Quiere decir que has leído mucho, Francisco, y te felicito. Pero si estamos de día y puedo aplicarle... Observar la reacción positiva del luminol, que es una luminescencia ante manchas de sangre. Uno, las manchas tienen que ser extensas y borradas y limpiadas. Yo recuerdo, y José lo sabe también, con mucha... Voy a utilizar este adjetivo, con mucha gracia, que un denominado perito fue una exhumación. Y en las exhumaciones, tú sabes que se hacen necropsias. Y recuerdo que le aplicó luminol, José, ¿recuerdas? Le aplicó luminol adentro del cadáver y dijo, aquí lo han golpeado. ¿Por qué? Porque hay sangre. Lógicamente, pues, el luminol no es para cuerpo. El luminol es para lugares amplios donde hubo manchas de sangre borradas. Además, el luminol nunca se ve de día la reacción positiva. Se tiene que generar una oscuridad absoluta. Si no, no se ve la reacción positiva. Muy diferente a lo que tiene esto ahí. Al Bluestar, que es otro químico. Mira lo que tienes ahí. Ahí está el Bluestar. Ese spray... ¿Esto se aplica de día, con luz? Esto se puede aplicar con una luz tenue. Podemos encontrar una reacción como tal. Ahí, en esa cajita, tú tienes unas pastillas o tabletas que se colocan dentro de este contenedor o de este rociador que tiene un líquido especial. Lo puedes abrir, ¿eh? Lo puedes abrir. A ver. ¿Qué son estos de acá? Así es. Todo. Gracias. Muestra, por favor, a la cámara. Son productos originales que L Force... L... La Force. La Force. El laboratorio de Hans Gross nos ha brindado. Y que, coincidentemente, este laboratorio está aquí en el edificio de LP. Claro que sí. También se aplica para poder examinar manchas de sangre. Sí, sí. De día. O con luz tenue. No necesitamos una oscuridad absoluta. Puede ser con fluorescente, luz fluorescente. Se puede observar. O sea, esa pastilla que tú ves ahí se introduce dentro de ese rociador, se agita y una vez que está preparado, se aplica. Entonces, estimado Francisco, hay diferentes reactivos. Vuelvo a repetir. Agua oxigenada, benzidina, luminol, Bluestar, pero cada reactivo es para un determinado fin. Ahora, ¿qué vamos a aplicarle a esta prenda? ¿Cómo vamos a examinar si hay manchas aquí en esta prenda negra? Vamos a suponer que aquí no tenemos ni un reactivo, pero hay indicios de que en esta prenda hay manchas de sangre. Ok, entonces, si yo hago esto, si yo hago esto, no voy a ver absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. ¿Tú ves algo? No, absolutamente nada. ¿Ves algo? Probablemente no ves nada. Tampoco, tampoco. Ponte las gafas, estimado Francisco. Ya, me puse las gafas. No te acerques aún, solamente de ahí. Yo voy a encender la luz. Te aseguro que no vas a ver nada de luz. No, no se ve absolutamente nada de luz. Pero los que están acá siguiéndonos en la transmisión, sí están viendo. Ok, entonces, ahora tú, toma la luz, voy a acercarte, y seguramente estás observando algo que no habías visto. Efectivamente. Explícalo, por favor. Se visualizan manchas en la superficie de la prenda negra. Así es, así es. Se visualizan manchas en la superficie de la prenda negra. Muy bien, muy bien, muy bien, Francisco. Manchas que a simple vista uno no puede detectar. Muy bien. Y debido a qué, doctor, la luz ámbar junto a la luz azul me permiten poder visualizar estas manchas de sangre en una prenda oscura. Así es. Debido a qué? Estas manchas resaltan con este tipo de luz y recuerda, no se verían, no serían aprovechables estas manchas. Mira, si yo no utilizar esta gafa. Por favor, apaga la luz, apaga la luz, saquémonos las gafas, ahora te voy a cambiar de evidencia, ya, mira aquí, y ahora te voy a poner esto que está aquí. Esto es una prenda de mujer, listo, ponte las gafas y aplica la luz y dime si ves manchas y dime si ves incluso hasta pelos. Sí, sí, se visualizan manchas y se visualizan pelos. No visualizo la luz azul. Ustedes desde sus monitores deben estar visualizando la luz azul. A ver, voy a tratar de acercarme y tú mismo puedes poner esa gafa por delante del lente de la cámara para que lo vean. Ahí está. Ojalá que sí lo pueda ver. Acércate, acércate, por favor, acércate más. Ajá, acércate. A ver, muy bien, muy bien. Se visualizan pelos y también manchas blanquecinas, manchas blancas en esta prenda femenina. Se utiliza mucho para lo que son manchas de sangre y manchas de semen. Así es, Francisco. Así es. Muy bien, muy bien. Así es. A ver, vamos a hacer la prueba con las cámaras utilizando la prenda color negro con manchas de sangre que hemos preparado para que podamos hacer este experimento. Nuevamente, a ver, se visualizan en cámara los colores, las manchas de sangre que fueron aplicados en esta prenda color negro y que a simple vista, reitero, no se podrían visualizar si es que no utilizamos estas gafas color ámbar y esta luz azul para poder examinar estas manchas. Muy bien. Además, el doctor José Luis Pacheco de la Cruz hace un momento precisó que si esto fuera, si esto fueran manchas de vino, ketchup o algún otro líquido, no se podría visualizar con esta luz azul. No reaccionaría de esa misma manera. No reacciona como sangre. No reacciona como sangre. Hay otro tipo de reacción, pero no reaccionaría como sangre. Perfecto. Nos queda clarísimo, doctor. ¿Qué tal? ¿Te pareció bien? Es una experiencia interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Entonces, ya con esto has podido observar los diferentes tipos de manchas. Recuerda, cuando hablamos de manchas de sangre, hay diferentes patrones de manchas de sangre. Por ejemplo, en la escena, frecuentemente cuando uno va al levantamiento de cadáver y observa un cadáver con signos de sangrado, por ejemplo, producto de una herida, un subcortante o cortante o por bala, hay diferentes patrones de mancha de sangre. ¿Cómo llamarías al patrón de mancha de sangre que está ahí en la tela? Ese patrón se denomina... ¿Goteo? Impregnación. Impregnación por gota. La sangre está impregnada en la prenda. Si yo haría... Aquí hemos hecho un trabajo experimental, ¿recuerdas? Sí, sí. Observa, por favor. Ahí hay una gota de sangre que tú mismo hiciste caer. ¿Cierto? Sí. Correcto. Y cuando la gota se desprende del dedo, por ejemplo, o de cualquier lugar, a una superficie como esta, esa gota va a impactar sobre el suelo y va a haber una forma de gota. ¿Ves los bordes de esa gota? Están muy bien delineados. Muy bien. Son gotas que tienen este borde delineado, definido. Sí, así es. No hay ningún destellón o festón alrededor, o sea, no hay ninguna especie de gota en forma estrellada. No, no la hay. Tampoco hay como salpicaduras pequeñitas que hay alrededor. No, no la hay. ¿Qué me permite colegir eso? Eso quiere decir, estimado Francisco, que la gota tiene una distancia de caída, ¿sabes de cuánto? ¿De cuánto? De menos de 25 centímetros. Más de 25 centímetros. Y empieza a verse ese tipo de festones o destellones, como algunos también le llaman. Puede ser a 50 centímetros, puede ser a, ya te imaginas, 100 centímetros, un metro. Entonces, todo eso que se está desprendiendo de una superficie corporal e impacta, lógicamente, de arriba hacia abajo, a eso se le llama patrón de proyección. El clásico ejemplo es la mancha tipo gota. ¿Pero qué pasa, Francisco? Si alguien te dispara y eso queda aquí en la pared. Espero que no me digas que lo que está en la pared es goteo. No, no, no. Es igual proyección, pero es un patrón tipo salpicadura. ¿Y qué me permitiría colegir eso en una escena del crimen? Ah, muy bien. Cuando nosotros vamos a un lugar donde hubo un cadáver... ¿Por qué es relevante esta información que puedo extraer de este tipo de impregnación por goteo, vamos a ponerlo? Porque el análisis o estudio de los patrones de manchas de sangre, ya sean proyección tipo goteo, proyección tipo salpicadura, impregnación en prendas de vestir, contacto, alguien puede asesinar y tener las manos con sangre y dejar casi dibujada la forma de la superficie sobre el lugar. O sea, el fin es de reconstrucción. O sea, el estudiar... Recuerden, el año 2003 tuvimos la oportunidad de estar en la Metropolitan Police Department of Miami, un curso de escena del crimen, y ahí nos enseñaron todo eso. Ver los diferentes patrones con fines reconstructivos. Además, además de determinar cómo estuvo la persona o en qué posición estuvo cuando le dispararon o le ocasionaron la lesión, también se puede determinar la cronología. Francisco, ¿hace cuántos minutos dejaste caer la gota sobre eso? Eso habrá sido hace una hora. ¿Recuerdas cómo estaba? Sí. Mira ahora en este momento cómo está. Sí. Totalmente diferente. ¿Ves que está seco? Sí, está seco. ¿Qué quiere decir? Que las manchas de sangre, aparte de determinar los cambios probables de posición, la forma en que se ocasionó la lesión con patrones reconstructivos, también nos sirven para determinar la cronología o no. Sí, también. Ahí tienes la respuesta. O sea, en un tiempo aproximado de una hora, se tiende a secar la sangre al contacto con el ambiente. Así es. Hay muchos factores que influyen. La cantidad de sangre, el tipo de patrón de sangre, la superficie. Esta es una superficie lisa, pero también puede ser una superficie porosa. Hay diferentes factores. Y todo eso es bueno que la comunidad jurídica lo sepa. O también puede caer sobre tierra, sobre arena. También, sobre tela, sobre pasto o gras, sobre arena, etc. Mira, en más de una hora que estamos aquí sentados, todo lo que hemos conversado de manera amical. Sí, claro que sí. Para toda la comunidad jurídica, me despido de todos ustedes. Soy Francisco Chiquicayata y hemos contado con las opiniones de dos expertos en la materia. Dos expertos en la materia que nos han ofrecido sus reflexiones y nos han explicado a detalle cómo se realizan estos procedimientos en la escena del crimen o lugar de hallazgo del cadáver o lugar de hallazgo del cuerpo, como lo ha definido bastante bien el doctor José Luis Pacheco de la Cruz Medio de Pío de todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición aquí en su programa Criminadictos, el primer programa sobre criminalística del Perú. Permiso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.